Hola, soy Pilar Lima, soy una de las primeros cargos públicos de Valencia, valenciana, que entró en el Senado por parte de Podemos. Sabéis que el Senado es una Cámara bastante opaca, pero gracias, y me siento muy orgullosa de ello, del trabajo que hemos venido haciendo, hemos conseguido darle a esta Cámara una mayor transparencia y conseguir que nos vean de igual a igual y no como una broma pasajera. Lo estamos dando todo en el Senado, aunque exista una mayoría del Partido Popular desde hace 20 años en esta Cámara, pero con nuestra presencia poco a poco vamos consiguiendo que esa Cámara se transforme. Uno de los principales retos es la derogación de la LOMCE, ya que es una ley que segrega a los niños y a las niñas con diversidad funcional. Y queremos trabajar en una nueva ley de educación inclusiva que recoja todas las necesidades de nuestro país. También estamos hablando de 4 millones de personas con discapacidad que merecen ser atendidas y que se incluyan sus demandas en todas las políticas públicas y que nuestra perspectiva esté implementada en toda la legislación, como por ejemplo la accesibilidad universal, para poder acceder a la sociedad como cualquiera. Me gustaría hablar del artículo 56, que es un artículo que se aprobó recientemente, en el que se nos impedía acceder al matrimonio como cualquier otro ciudadano o ciudadana. Y esas cosas no se pueden permitir y seguiremos trabajando para conseguir todo lo que nos estamos proponiendo, dándolo todo y poder cambiar las cosas.